Buenos días, gracias por la invitación y es un placer para nosotros poder expresar o contar que desde la Federación de Municipios y Provincias estamos intentando hacer para acercar lo que son las nuevas tecnologías e incluso de una forma más amplia la forma de hacer la actividad económica entre el mundo público y privado. Nosotros representamos a un conjunto de municipios, la Federación no engloba todos los municipios sino que aquellos que voluntariamente quieren estar asociados a la Federación, aproximadamente somos 7.600 municipios asociados, es decir, más del 90% y englobamos a unos 16 millones de personas. El objeto de la Federación tiene como finalidad el representar a los municipios en los diferentes ámbitos de actuación, es decir, es como una patronal de municipios, si se puede llamar así. Representa los intereses, se está para defender los intereses de los municipios, para promover, digamos, la colaboración entre ellos y la FEN también es la representante del Consejo Europeo de Municipios y Provincias en el Estado español. Dentro de las actividades de la FEN nosotros tenemos una serie de, digamos, de departamentos que se dedican a dar servicio a los municipios asociados, los tenemos divididos, lo que llamamos en secciones y redes, hay desde ciudades inteligentes, en más, sostenibilidad, etcétera, y uno de los departamentos que tenemos es lo que llamamos una central de contratación. La central de contratación se creó en el año 2014, de acuerdo a la última normativa de modificación de la ley de régimen local y tiene como finalidad, digamos, potenciar, si se puede llamar así, economías de escala dentro del ámbito local. Estamos hablando de organizaciones públicas, pero que en el aspecto que voy a comentar ahora no difieren mucho de las organizaciones privadas. La sociedad evoluciona muy rápidamente y el tipo de organizaciones que tenemos, pues, son organizaciones surgidas en el siglo XVIII-XIX de tipo beberiano, que han pasado por el XX. Estamos en el siglo XXI y, digamos, estamos en un proceso de adaptación a las nuevas exigencias que pueden darse en la sociedad. Este tipo de organizaciones, entiendo que también las, tanto las públicas como las privadas, surgen en un momento donde las exigencias o las demandas de los ciudadanos no son tan potentes como ahora y ahora en una sociedad donde el ciudadano está más informado y más formado, requerimos de hacer un repaso a nuestro tipo de organización, nuestra estructura organizativa, nuestra misión dentro de la sociedad para poder dar servicio y atención a los ciudadanos. Y en ese sentido se creó esta central de contratación que está, ya he comentado, de acuerdo a las modificaciones de la ley de régimen local que se aprobaron por la ley 27 de 2013, se creó por adjunta de gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias en junio del 2014 y tiene como finalidad dar servicio a todos los ayuntamientos en aquellos ámbitos en que la central de contratación previamente ha realizado las acciones que le permiten disponer de esos servicios y productos. La central de contratación tiene, una de las misiones que tiene es originar economías de escala con los municipios. En este sentido, lo que hacemos es, digamos, estando habilitados de acuerdo a la ley para poder realizar contratos públicos, hacemos contratos de forma amplia, la corta vida que tenemos vamos añadiendo a los pocos que luego veremos los que tenemos, añadiendo otro tipo de prestaciones, otro tipo de servicios y en ese tipo de contratos la finalidad, luego la entidad municipal, de acuerdo a su criterio, de forma voluntaria, se puede adherir al acuerdo marco que se firma con las empresas proveedoras, de tal forma que las entidades locales se ahorran todo el proceso de elaboración de pliegos, de concursos, de resolución de concursos, etc. Es decir, desde la FEN hacemos todo el procedimiento administrativo en relación a un ámbito concreto para poder contratar con las empresas determinados servicios o productos y esto se pone a disposición de las entidades locales para que ellas de forma voluntaria se adhieran y sin entrar en su autonomía de gestión y de acuerdo a sus restricciones presupuestarias y organizativas puedan disponer y puedan, digamos, facilitarse el estar en este tipo de actuaciones. Las entidades locales, una vez que está hecho el concurso y el acuerdo marco, se pueden adherir libremente por acuerdo de su pleno o junta de gobierno y a partir de ahí, digamos, pueden beneficiarse de lo que el programa respectivo pone a su disposición. Es una acción voluntaria, es decir, la parte más importante es todo lo referido a lo que he comentado, es el proceso de concurso para la adquisición de bienes o servicios, el proceso de concurso es el propio del que tiene el sector público y a partir de ahí, una vez que la federación, la central de contratación, ha, digamos, adjudicado estos bienes o servicios a un grupo de empresas, pueden ser hasta cinco empresas en cada ámbito de actuación, la central, la administración local, voluntariamente se puede adherir, no tiene ningún coste para ella, se respeta la autonomía local, la adhesión a la central permite acceder a todos los servicios y suministros, es adaptable a las obligaciones en materia de contratación electrónica y a partir de ese momento la central de contratación, digamos, se dedica o tiene como misión asesorar a las corporaciones locales para que ellas puedan acceder de la forma con mayor garantía que se pueda a este tipo de servicio que nosotros contratamos y le damos asistencia jurídica y asistencia a través de una plataforma electrónica para elaborar sus contratos. Actualmente, los datos que tenemos de la central de contratación, tenemos 536 entidades locales, de ellas nueve diputaciones provinciales, un consejo insular, un cabildo insular, dos organismos autónomos, dependientes y una empresa pública municipal. Esto engloba a más de 16 millones de personas y representamos todas las comunidades y provincias. Hemos realizado más de 20 contratos adjudicados, tenemos más de 20 expedientes de contratación, más de 350 usuarios en la plataforma que tenemos de acceso a los servicios. Dedicamos mensualmente, hacemos una distribución a los asociados con la información a través de circulares, boletines y la web y la revista que tenemos en la FEM, carta local y anualmente también hacemos jornadas de formación para técnicos y cargos electos de los municipios para que conozcan este servicio. Tenemos contratado actualmente servicio de asistencia en gestión tributaria, vía ejecutiva, suministros de gas natural, suministros de electricidad de alta y en baja tensión, suministros de combustible para automoción en Canarias, Ceuta y Melilla, servicio de asistencia técnica y colaboración para la gestión y notificación, recaudación voluntaria y ejecutiva de multas de tráfico. Tenemos dos servicios asociados a estos que estaban con anterioridad a la creación de la central de contratación, que es el servicio integral de asesoramiento para la optimización del gasto orientado a prestar asesoramiento integral para generar ahorros en servicios y suministros básicos en las corporaciones locales y servicio para la gestión de cobros en el extranjero de sanciones por multas. Actualmente, estamos en proceso de licitación de un servicio de mediación en riesgos y seguros, un servicio de suministro de combustible para automoción y calefacción, un suministro vinculado a la gestión de residuos, concretamente de cepillos para barredoras autopropulsadas, y también estamos en un proceso, digamos, de identificar para licitar un servicio de tramitación integral de declaración responsables en las corporaciones locales. La forma en que nosotros intentamos identificar cuáles son los servicios que las corporaciones locales precisan lo hacemos a través de encuestas y hay aspectos o ámbitos de, digamos, de opinión, tanto como promoción económica, consumo, comercio, desarrollo económico y turismo, haciendas y financiación, movilidad territorial, transporte, movilidad y seguridad vial, en el ámbito de educación, cultura y deporte, desarrollo sostenible, medioambiente, salud pública, urbanismo y patrimonio, y en el ámbito de asuntos sociales y formación. Además de esta encuesta, dentro de la organización de la FEMP, tenemos constituidas 26 secciones de trabajo que abarcan prácticamente todos los ámbitos en los que se pueden mover las administraciones locales y esas secciones, digamos, sirven también de origen o fuente para conseguir la información que nos dé pautas y que nos permita priorizar de cuáles son, digamos, las necesidades que pueden tener en el ámbito local. La central de contratación actúa con las mismas herramientas y prerrogativas que una administración pública, aún no siendo administración pública, tiene concedidas esas prerrogativas. Se rige por el texto refundido por la ley de contratos del sector público. Está orientada a garantizar el cumplimiento de los principios de concurrencia y publicidad, e incluso tenemos un procedimiento operativo interno, compliance, que amplía las garantías legalmente exigibles. A la hora de hacer las adjudicaciones, las adjudicaciones se pueden hacer a uno o varios licitadores, hasta un máximo de cinco, es decir, que no existe el caso único de licitación. La duración de los contratos son, por doce meses, ampliables año a año, hasta un máximo de cuarenta y ocho meses. Y, entre otras, las ventajas que tiene es que se valoran las ofertas de conformidad de acuerdo a los criterios establecidos en el acuerdo marco. Se formalizan los contratos a través de la FEN. Es una herramienta dirigida a reducir el coste derivado de la tramitación administrativa. Permite dar acceso a los asociados y servicios y suministros a precios prioritarios y competitivos. Promueve que estos servicios y suministros se presten a unos precios, digamos, mejores que los del mercado. Y pone a disposición de los asociados servicios de complejidad técnica. Hay que tener en cuenta que muchas corporaciones locales, por su estructura y tamaño, no disponen de los recursos técnicos que se precisan para elaborar pliegos de licitación y resolver los concursos. Y esto es una herramienta muy útil, entendemos, para este tipo de corporaciones. Es una herramienta que está fundamentada en total transparencia en el proceso de licitación. El instrumento permite una amplia concurrencia. Se basa en el fundamento de principios de publicidad y la idea es conseguir precios competitivos. Pretendemos disminuir costes de transacción en la licitación y costes de transacción entre las licitadoras. Consideramos que es una herramienta que puede ser, digamos, innovadora en el ámbito de la administración pública local. Y está abierta a mantener o a implementar otro tipo de servicios vinculados a cualquier tipo, digamos, de actividad. Ya he comentado antes el transporte, el agua, la energía, etc. Bueno, pues aquí iba a añadir la forma de contactar con nosotros. Bueno, creo que es lo que he dicho. Bueno, quería ir a la última transparencia. Pues no veo lo que es. En los procesos de elaboración de pliegos, previamente nosotros hacemos una, digamos, una ronda de consultas con empresas significativas del sector correspondiente antes de elaborar los pliegos para tener input que nos permitan, digamos, hacer un pliego que sea de calidad y que sea, digamos, operativo en todas sus facetas. Y la forma de contactar con nosotros la tienen aquí. Yo, de todas formas, esta presentación se la voy a dar a la organización para que puedan distribuirla. Y, bueno, he ido muy deprisa porque el tiempo que me han dado es este. Les agradezco la atención y estamos a su disposición por si ahora mismo quieren hacer alguna pregunta o en otro momento contactar con nosotros para ver por dónde estamos orientando la actividad. Muchas gracias. Gracias.